Los encargaréis de proteger y ayudar en la isla. Proteger y ayudar a otras personas. Les servirá bastante como experiencia de cara al futuro. Hay un montón de héroes. Frente a nosotros y sin previo aviso, apareció ese villano imponente. Voy a quedarme con todo. ¡Os protegeremos! ¡A todos de los villanos! ¡Luchemos juntos! ¡One for all! ¡Al 100%! ¡Luchemos juntos! ¡Ya! ¡Un curso de héroes de la Dway! ¡En marcha! ¡Te pararemos aquí y ahora! ¡Está todo listo! ¡Hay cariz por aquí! ¡Está listo! ¿Qué haces? Para nosotros no existe lo imposible. Porque por algo somos héroes. Se acabaron los juegos. ¡Definitivamente venceremos aquí! ¡Ren! ¡Cumbre! ¡Tengo protegerlos a todos! ¡Porque por eso quiero convertirme en un héroe! Cruzamos nuestro lema una vez más. ¡Superemos nuestros límites! ¡Luzura! My Hero Academia la película. El despertar de los héroes. ¡Ya disponible!